¡Gracias! Martín, príncanos una bolita a todos. ¿Tú quieres hacer una? Sí. Ponga una. Vamos a poner todas. ¿Dónde está la bolita? Nos regalás. Venga, príncata. Ponga las otras. Ponga ahí otra. Todos terminan. Trabajen, chicos. ¡Toma, Dani! ¡Soy el otro! ¡Hagan! ¡Peguen, peguen! ¡Peguen! ¡Eso! ¡Peguen, peguen, chicas! ¡Vamos, terminemos con todo eso rápido! ¡Mamá, ven! ¿Qué hace falta? ¡Un ogro negro! Creo que el ogro negro ya no hubo puro, es imposible. A ver, pues que terminamos por acá. Es que ya tocó... ¡Un ogro negro! ¡Mamilita, ponga estos aquí! ¡Un ogro negro! A ver, preciositos, trabajen. ¡Peguen! ¡Los cuatro esquinas, princesa! ¿Listo? ¡Ya! ¡Ponga las cuatro esquinas, mi amor! ¡Ponga las cuatro esquinas! ¡Por favor, para ponerle a los niños! ¡Qué hermoso! ¡Ponga las gomas! ¡Ya, mamá! ¡Ponga la goma para el niño! ¡Ok! ¡Ponga, mi amor, goma! ¡Ya no es nada, mamá! ¡Primero ponga las cuatro esquinas y aquí nos vamos! ¡Ponga las cuatro esquinas y ponemos aquí nos vamos! ¡Ya, mi amor! ¡Ponga de ahí! ¡Qué no! ¡Vamos! ¡Ponga de ahí! ¡Ponga de las cuatro esquinas, vale! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Ponga de ahí! ¡Ponga de ahí! ¡Ya ha puesto la goma! ¡Bien! ¡Ponga de ahí! ¡Goma, regálenos goma, porfa! ¡Gomita, gomita! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡La goma! ¡Qué hermoso trabajo, por Dios! ¡Qué hermoso trabajo! Listo, ponemos ahí, a medida que sobramos. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Acá también vamos, todos los letras que nos queden. ¿Rofi, dónde ponemos esto? Ya, aquí, mi amor, aquí. ¿Ya, listo? ¿Cómo? Ya, vamos, esto lo vemos, tengo mi amor. Ya, gracias, princesita. ¿Listo? A ver, mi amorente, este está lindo, todos están muy bien. Llanita linda. Quedó muy bien, todo fue. Llanita linda. Quedó muy bien, todo fue. Llanita linda. Llanita. 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 Gracias.